saludo saludo mi gente estamos por aquí ya en una aventura más de pesca vamos por hacer una pesca de jaiba ya lo saben que aquí me acompaña un suscriptor del canal el amigo dándole la gracia a Kevin porque me dio la oportunidad de venir con él a aventurar un poco también lo invito a que lo sigan y le den like me gusta a su canal que próximamente puede ser uno de ustedes que venga con el pesca muchas gracias cuál es su nombre junio junio el peña ya lo sabe está buena esa está bonita pero es hembra vamos a mostrar a los amigos eso es una paridora esa hay que dejarla libre por eso por ahí vamos a estar ahí se vaya nada tranquila y ella encuentra la cosa donde metes ya por ahí ahí va bueno ahí se trenó el amigo junio con una tremenda hembra por medio serve que bendición observen qué bendición ahí hay hay cuánto futuro y ahí ya la hay que ya estábamos soltar la hembra para yo solto la hembra mayormente la parida porque es la que están sacadas y es un futuro que hay de jaiba y grande que es vamos por aquí para arriba que la dios aparezcan por el año para ti ustedes ven señores mire mire cómo estaba esa tranquilita en la misma chorera mira veis que la parada yo estoy te saco ya por lo tanto que vamos a ver ay 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 qué tremenda pinza tiene animal mire 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 ay 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 qué tremendo machote usted se va con nosotros a ver qué hacemos mañana con él manténganse ahí mi gente señores miren qué animal agarre ahí estaba ahí por ahí está la cueva tiene mucha cueva por ahí ahí está a ver y antes de ese he agarrado como cuatro más grandote así pasa que por el motivo que está lloviendo ahora aclaró un poco por eso estoy grabando ahora no pude grabar las otras pero es un tremendo ejemplar tremendo macho ese se va con nosotros también ya lo saben manténganse ahí bueno aquí estamos comiendo una galletita estamos comenzando gracias a papá dios una merienda aquí y está la mía ahí está el amigo junio después de andar un buen rato en los arroyos nos dio hambre vamos a comer ahora bueno amigos son todos machos esos hay tres buenos de buen tamaño porque hay un macho ahí tenemos una cuanta más es exacto en tres años conseguimos algo vamos a ver lo que aparezca mañana ya lo sabemos tengan 100 síganme apoyando ahí con su line con su comentario y compartiendo el vídeo ahí está el amigo junio un suscriptor de canal que me hizo compañía de la pesca ahora sabe será hasta la próxima y y y y y y y y